Chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy vamos a jugar a Minecraft, pero vamos a ver qué es lo que pasa con mi gato. Porque se está desapareciendo mucho a medianoche y esto no me gusta para nada. Antes de continuar, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Compartir este video con todos tus amigos. Y ahora sí que sí, Dios los bendiga. Dentro, video. Ay, 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 buenos días. Bueno, ya no sé si decir buenos días porque ayer tremenda aventura me aventé solamente por dormir. Lo único que yo quería era dormir y me consigo que Ana me lleve a otra dimensión. Ah, pero bueno, no puede ser. Ya está Ana aquí afuera. Hola. Hi, buenos días, ma. ¿Cómo dormiste? No dormí porque intenté hacerlo y alguien me llevó a otra dimensión. No sé qué hablas. No puede ser, de verdad. O sea, ¿cómo me llevaste a la dimensión del sueño? Mira, tengo algo para reponerlo. Aunque yo no hice nada, absolutamente nada. ¿Cómo que no hiciste nada? ¿Cómo que no hiciste nada, Ana Panes? No hice nada. Me mandaste a dormir con una vela que me iba a llevar a otra dimensión. No. Hiciste precisamente eso y nos llevaste a los dos a otra dimensión. No. Bueno, sí, lo que tú digas. ¿Qué fue lo que trajiste para compensar? Mira, me dijiste que perdiste a tu perrito hace unos días, ¿no? Así es. Dos veces, de hecho, adopté otro y también fue... Dos veces. Sí, fue un perro creepypasta. Quizás no eres tipo de perros. Ah, ok. Entonces... Quizás eres de gatitos. ¿Eres un catboy? No lo sé. Yo no lo sé, la verdad. Quizás lo eres. Mira. ¿Qué? ¡Tarán! ¿Qué? ¿Un gato? Oye, ¿y cómo se llama? Se llama... Estrapi. Estrapi. Gran nombre. Gran nombre del gato, ¿eh? Sí. Ok. Me gusta. Oye, ¿y por qué blanco? O sea, me encanta que sea blanco, pero qué bueno que elegiste ese color, de hecho. Pero, bueno, me gusta, me gusta. Entonces, ahora tenemos un nuevo gatito, ¿no? Sí, ahora tienes un nuevo hijo y ahora eres un catboy. ¿Y dónde lo conseguiste? A sonido de gato. ¿Dónde lo conseguiste, Anapanes? Por ahí, una persona, un contacto. Es que miraste. Estaba comiendo una cosa y pues eso, y así terminé conociéndola. Ya sabes que tú eres demasiado especial con las relaciones y yo prefiero que venga de un lugar donde yo conozca de dónde viene, ¿sabes? Si es adoptado, no te preocupes, no es comprado. Bueno, aún así, si es adoptado me preocupo más porque tú conoces, tus amigos son puros crepipastas. Entonces, un... Adoptado es mucho mejor que comprar, no compres gatos. Eso es verdad, pero si lo adoptaste de un crepipasta, mejor se lo hubieras dejado a él, ¿sabes? No. ¿A quién se lo adoptaste, Ana? ¿A quién se lo adoptaste? ¿A quién se lo adoptaste? Se lo adoptaste a un crepipasta, ¿verdad? Bueno, cuida de mi gatito, ¿ok? Bueno, de tu gatito. ¿Tu gatito? ¡No! ¿A qué crepipasta se lo quitaste, Ana? ¿A quién se lo robaste? No. Espero que ahora ya puedas disfrutar de tu mascota. Ahora que lo veo es más grande incluso de lo normal. ¿Qué hace? No puede ser. ¿A qué me hiciste? Ana, ojalá no se convierta en nada como mi perro porque, de verdad, voy a llorar mucho. No, no. No va a pasar como tu perro, ni como tu minio, ni como tu otro perro. Ni como mi amiga. Ni nada. Ok. Ok, bueno. Confío en ti, Ana. Pero si me traicionas una vez más, mi confianza en ti va a ir disminuyendo cada vez más, ¿eh? Bueno, quizás debería ayudármelo. No puede ser. ¿Qué hiciste? Mira, no sé qué pueda pasar, ¿ok? Según yo, debería quedarse aquí, pero si se va, entonces creo que hay un problema. Bueno, lo dejaré abajo. Prefiero tenerlo lejos de mí, la verdad. No vaya a ser que mientras duermo me agarranque el cuello o algo así, ¿sabes? Sí, nunca se sabe. ¿Cómo que nunca se sabe? Debiste haberme dicho que no. Bueno, entonces... Está arriba, no, 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 no. Con más razón se queda aquí abajo. Ahí se quedará. Bueno, eh... Bueno, le dejaré pescado porque no quiero bajar a alimentarlo, la verdad. Ahí, cuidado del gatito. Es una mascota. Disfrútala. No, no, no. Voy a dormir, voy a dormir. A ver si al fin se pasa esta gran pesadilla llamada anapanes. No puede ser. No se quedarlas. No puede ser. No puede ser. Ay, tremenda siesta, maventé. Mira nada más. ¿Qué horas son? Ay, las 11 de la noche. Por esto no me tomo siestas. Nunca sé a qué hora voy a despertar. Increíble. Bueno, ay, tengo bacalao crudo. ¿Es esto o no? Yo quiero mejor una zanahoria. Vamos a ver qué tal le va al gatito. ¿Por qué no está el gatito en la sala? A lo mejor se metió a mi base secreta. Si es un gato creepypasta o hijo de un creepypasta, a lo mejor le enseñó a robar. Pues mi base secreta está bien. Ok. Entonces, a lo mejor está por acá afuera. Hola, gatito. ¿Por qué mi camioneta está ahí arriba de la valla y vienen más zombies para acá? Ok. ¿Ana? Yo no la parqué ahí, lo juro. Ana, ¿por qué aparcaste mi camioneta ahí? ¿Por qué la agarraste en primer lugar? Me fui a dar una vuelta. Ok. Ana, dijiste tú que si el gato desaparecía iba a haber un problema, ¿no? Oh, desapareció. Sí, desapareció. Entonces sí hay un problema. ¿Pero por qué me traes un gato que sabes que puede generarme problemas después de la decepción que tuve con mis mascotas? Pensé que quizás sería diferente. Y la adoptaste de un creepypasta, pensando que así sería diferente. No, no era de un... Me estoy matando con tu carro, no puede ser. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién se lo quitaste, Ana? ¿A nadie? No puede ser. ¿A quién? ¿A quién? No lo sé, era una persona encapuchada. Dios que te diga. No puede ser, Ana Pones. ¿Y por qué se lo quitaste? ¿Por qué no adoptaste uno de la calle? Más fácil. ¿Qué? Él estaba dando gatitos en adopción y... Una persona encapuchada te pareció normal adoptarle un gato. Hay más gatos aquí en las calles. Podrías haber agarrado uno de la calle, hacemos nuestro acto bueno de la década y aparte hubiéramos tenido un gato normal. No un gato creepypasta. Tiene gatitos en las calles, son los zombies. No puede ser, Ana Pones. Tenemos que ir a buscarlo antes de que acabe con la vida de alguna persona. I mean. Eso no suena como mi problema. ¿Cómo que no suena? ¡Tú lo trajiste! ¡Tú lo trajiste! Mira, la historia que lo hizo sí es mi problema. ¡Tú lo trajiste! Fue tu culpa que estuviera aquí. Tenemos que ir a acabar con él. ¿Tienes alguna idea de dónde pudo haber ido? Probablemente a donde fueron todos. Sus mascotas que se transformaron en malvadas. Atrás de la prisión. Claro. Atrás de la prisión. Ok. Pues vamos atrás de la prisión, Ana Pones. Vamos a ver qué le hiciste a mi mascota ahora. Yo no le hice nada. Bueno, me trajiste a una mascota que ya sabías que podría generarnos problemas. Y aún así decidiste tenerla de este lado. ¿Sabes? No sé qué. Lo cual no puede ser, Ana Pones. ¿Por qué siempre sangra en este bosque? ¿Qué le pasa a los creepypastas de este bosque? No hay que salir a este bosque, por eso. No puede ser. ¡Ah! Fantasmas y todo, eh. Tranquilidad, tranquilidad. Tranquilidad con los fantasmas. ¡Tú ya llevas fantasmas del otro lado! ¿What? Hay muchísimos. No puede ser. Me voy a inyectar, Ana Pones. ¡Oh, sí! ¡Qué rico! Me inyecté la inyección que me diste, Ana Pones. No se inyectan. ¿Cómo que no se inyecta? No, no hablo de que... Advertencia. Ah, no, no se inyectan. A menos que sea por un doctor. Sí. Si es cualquier otra clase de inyección. Sí, vacúnense. Vacunarse está chido. Ok. Mejor ayúdenme a matar creepypastas, ¿no? Gracias. Que luego nos bajan los videos. Muy bien. Es verdad. Es verdad. Sí, está la razón. Ok. Adiós, fantasmas, también. Muy bien. Entonces, ¿crees que esté arriba de esa montaña? Probablemente esté arriba de esa montaña. Que no estaba tu perro la última vez. Sí, ahí está mi perro. Ahí me encontré al otro perro. La única que no estuvo ahí fue Noah. Ok. Creo que no debí decir eso. Sí, yo no me acuerdo de ese día. ¿Qué pasa, Amanda? Sí, sí. No recuerdo ese día. Sí, sí, sí. Lo olvidé. Bueno. Vamos a pelear con Stalker. Porque mi gato se convirtió en Stalker. Increíble, Ana Panes. Increíble. Me trajiste a Stalker a mi casa. No ha sido daño. Quizás no es malo. Es que a Stalker ya me lo enfrenté. Yo ya te digo yo que es bastante malo. Y me lo volviste a traer a mi casa. No es malo. Ok. Bueno, no es malo. ¿Quieres tener a Stalker adoptado en casa? Vamos a adoptarlo. Lo que hago yo por las amistades. Bueno, ya que adoptémoslo. Si me dejas adoptarlo. Sí, hagámoslo. Bueno, lo que hace uno por las amistades, chicos. ¿Qué les puedo decir? A ver...